Y ahora sí, viene, que se va el año, que se va el año, Boricua. Víctor, esto es para ti que estás ahí con Hollywood. ¡Sabroso! Todos los que están en sus casas, que nos acompañen con las palmas, que dice así. Pa, 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 pa. La vida es un jardín. Las mujeres son sus flores. De bellísimos colores. Y aromáticos olores. Y dentro de ese jardín. Los hombres somos los jardineros. Que siempre cuidamos con gemero. Colores de bellos colores. Y mañana, por la mañana. ¡Gato, gato! Llena tu casa de flores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de seguro te visita. La Virgen de los Dolores. Cantando ustedes en la casa. Mañana, por la mañana. Óyelo bien. Llena tu casa de flores. Mira que son pa' dolores. Mira que son pa' dolores. Mira que son pa' dolores. Que seguro te visita. Que seguro te visita. La Virgen de los Dolores. ¡Ey! ¡Ya! ¡Eh! ¡Vacá! Oye, los que están en su casa sentados. Miren lo que no es libre porque le gusta lo quiero con las dos manos arriba. Si estás sentado, te puedo poner de pie en el sofá. Y nos vamos con el toque dice así. ¡Viene que se va el año! Oye, mañana, mañana. Oye, mañana, mañana. Llena tu casa de flores. Que seguro te visita. La Virgen de los Dolores. Mañana, por la mañana, en la luz casa de flores, que seguro te visita la Virgen de Rojo. Cuanto más subiendo, cuanto más bajando. La Virgen de Rojo. Voy subiendo, voy bajando, voy subiendo, voy bajando, tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando, tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando. Con la mano arriba, con mucha alegría, con la mano arriba, con mucha alegría y denme una vueltita, en la encarabía, me denme una vueltita, y en la encarabía. Viendo, voy bajando, voy bajando, tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando, tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando. Voy subiendo, voy bajando, voy subiendo, voy bajando, tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando. Recordando a la San Sebastián, y en la encarabía. Vacilando. Que suene mi coro, que suene mi coro, como en la San Sebastián, que suene mi bandero, que suene mi bandero, que suene mi bandero, que suene mi bandero, he reina y me va. Voy subiendo, voy bajando, voy subiendo, voy bajando, tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando. Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Subiendo, voy bajando Subiendo, voy bajando Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Perú, 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 perú